Cuando una pieza se extrae o se pierde debido a diversos motivos, comienza un proceso de remodelación de los tejidos duros y blandos, que si se deja evolucionar en el tiempo de forma natural puede provocar la reabsorción de hueso, impidiendo la colocación de implantes en esa zona. Una de las formas de reducir este proceso de remodelación es realizando una preservación alveolar en el momento de la extracción de la pieza o piezas dentales. Para ello se pueden usar diversos materiales de injerto tanto autólogo como artificiales así como membranas para recubrir ese injerto. Dependiendo del tipo de material usado el proceso de curación durará más o menos tiempo. Una vez el injerto ha madurado y cicatrizado, se podrá proceder a la colocación del implante o implantes dentales. Otra forma de promover la cicatrización y regeneración de hueso y encía es el uso de plasma rico en factores de crecimiento. Se trata de un concentrado de plaquetas obtenidos de la sangre del propio paciente, que se coloca en la zona intervenida para favorecer ese proceso de cicatrización. ¿Cuándo ya ha ocurrido el proceso de remodelación de hueso y encía es el uso de la ese proceso de remodelación, o debido a otros factores como traumatismos o infecciones, el hueso se ha perdido y no existe el volumen suficiente para la colocación de un implante, es la realización de un injerto en bloque. Este tipo de injerto se puede obtener del propio paciente o usar bloques prefabricados artificiales. Este bloque se fija a la zona receptora y se puede recubrir con membranas para favorecer la regeneración ósea. Una vez el injerto está consolidado, se puede proceder a la colocación del implante. Otra de las técnicas consiste en realizar este aumento de hueso, pero en lugar de usar un bloque de hueso, usando hueso particulado, tanto autólogo como artificial, o incluso una mezcla de ambos. Al igual que con el injerto en bloque, una vez está consolidado, se procederá a la colocación del implante dental. En ciertas ocasiones es posible colocar el implante y el injerto en la misma intervención. Cuando se pierde una o varias muelas superiores y no son repuestas, puede ocurrir que el seno maxilar comience a expandirse debido a que no tiene ningún estímulo que lo prevenga. Este proceso puede llegar a impedir la colocación de un implante dental para reponer la pieza perdida debido a la falta de hueso, sin antes realizar previamente un injerto. A este procedimiento de injerto de hueso en el seno maxilar se le llama elevación de seno. Una de las técnicas consiste en acceder al seno a través de una ventana lateral e insertar material de injerto en el espacio creado entre la membrana del seno y el hueso maxilar. Este hueso madurará y se obtendrá un volumen suficiente para la colocación del implante dental. Otra de las técnicas consiste en insertar ese material de injerto pero a través del propio orificio creado para poder insertar el implante dental. Esta técnica se suele realizar cuando no se requiere tanto volumen de hueso y normalmente permite la colocación simultánea del implante dental. Otra alternativa en caso de necesitar una arcada dental completa es la colocación de cuatro implantes dentales distribuidos entre los forámenes mentonianos del nervio dentario inferior en el maxilar inferior y entre los senos maxilares en el maxilar superior. De esta forma es posible evitar realizar injertos de hueso en las zonas posteriores en los casos indicados. Este tipo de técnica está indicada mayormente en pacientes de edad avanzada y con poca fuerza masticatoria. La pérdida o ausencia total o parcial de dientes puede generar una serie de cambios en el hueso y tejidos blandos que imposibiliten la colocación de implantes dentales sin realizar injertos óseos previos o bien que haya que colocar implantes de una longitud menor. Existen casos que por condiciones anatómicas o propias del paciente no es posible o no está indicado la realización de un injerto de hueso. Una de las alternativas, siempre que exista un mínimo de hueso, es la colocación de implantes cortos. Una de las técnicas para recuperar una zona de hueso perdida es la realización de un injerto de hueso en bloque. Este procedimiento permite conseguir un volumen de hueso suficiente para la colocación de implantes dentales. Estos bloques de hueso pueden ser autólogos, es decir obtenidos del propio paciente, de zonas como el mentón o la rama de la mandíbula. En los casos en los que no existe una anchura de hueso suficiente, es posible realizar una técnica de expansión ósea. Esto consiste en realizar un corte longitudinal creando una fractura controlada y colocar en el espacio cread los implantes dentales, rellenando los espacios con biomateriales o hueso autólogo. Al cabo de 4-6 meses, los implantes se habrán integrado y se habrá creado un nuevo volumen óseo. Otra de las técnicas para la colocación de implantes dentales en zonas donde no existe un volumen de hueso suficiente es la regeneración ósea guiada. Para ello se realizan pequeñas perforaciones en el hueso de la zona a injertar que permitirán una correcta vascularización del injerto. El objetivo principal es generar un espacio donde el hueso nuevo pueda crecer y madurar para lo que puede ser necesario la colocación de tornillos. Una vez instalado el material de injerto se coloca una membrana sobre él, lo que permitirá la remodelación ósea y evitará que los tejidos blandos penetren en el injerto, lo que puede interferir con la regeneración ósea. La colocación de implantes cigomáticos es una alternativa para poder rehabilitar una boca en la que el hueso disponible para la colocación de implantes convencionales resulta insuficiente y sin recurrir a injertos óseos. El tratamiento consiste en la colocación de uno o dos implantes de una longitud superior a los convencionales que se anclan en el hueso cigomático o pómulo. Estos implantes pueden complementarse con la colocación de implantes convencionales si el hueso disponible lo permite.